El Cholo Rodríguez y su grupo Era una muchacha pobre, pero fresca como agua de lluvia Más bonita como un rayo de luna y el que se da ojos de miel Y el amor que se entrega a todo, la que ha visto solo en novelas Pero un día llamó a su puerta y sin pensarlo se entregó Así pasó de mamá soltera, más bonita del planeta Más por medio de comentarios, con su pena se marchó Mamá soltera, no tengas pena Hasta dormida, rezas a Dios Mamá soltera, importa el mundo Ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, y el bendecido Y contra quien sea, ahora ya son dos Esto va dedicado a todas las madres del mundo En especial a las que crían a sus hijos solteras Era una muchacha pobre, pero rica de conciencia Que a sus padres no quisieran verla Dice que la traicionó Y sin pensar que fue engañada Por un hombre sin principio Pero fue bendecida Por obra y gracia de Dios Mamá soltera, no tengas pena Hasta dormida, rezas a Dios Mamá soltera, importa el mundo Ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, y el bendecido Ni contra quien sea, ahora ya son dos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!